Sabemos que hemos dado esos cheques de garantía, hemos dado esos cheques de garantía y no han jugado mal, pero aquí vinieron a instalar un medio mediático pagado por la oposición para querer venir a hacer un volcón institucional en nuestro Consejo de Liberantes y en nuestro municipio, porque hay algunos consejales que dijeron Yo tengo que hablar, porque si no sabe qué, estoy amenazado, porque si no, Canal 7 me va a empezar a hacer seguimiento a mí